Hola a todos, me llamo Víctor Carviño, he nacido en una pequeña aldea de la provincia de Ourense, llamada Carballeda, que está situada muy cerca del pueblo de Ocarballeño. Este pueblo es conocido fundamentalmente por la celebración de la fiesta del pulpo, que tiene lugar en el segundo domingo de agosto de cada año. Es una fiesta que la declara del interés turístico internacional y que es el mismo al que me caes a conocer. Yo he usado estudios de formación profesional en el ámbito administrativo y tenía en claro que una vida determinada de nuestros estudios, mi propósito era preparar la oposición al cuerpo administrativo de la Administración General del Estado. Para este cuerpo se convocan numerosas plazas y también te permite movilidad por todo el territorio nacional. La titulación exigida para acceder al cuerpo administrativo, que es la de bachiller o formación profesional de segundo grado o equivalente, el temario es un temario asequible, si lo comparas con otras oposiciones, ya que está formado por 38 temas. Las tareas a desempeñar en el cuerpo administrativo son de colaboración y implementación de expedientes. Un administrativo del Estado no realiza funciones específicas como puede realizar el funcionario de la Administración de Justicia, ya que las funciones que desempeñamos son variadas, dependiendo del ministerio o unidad a la que se ha escrito a la plaza. Yo he estado trabajando en el D.I. de Montoyecas, en el área de prevención de riesgos laborales de la Dirección General de la Policía, en el Ministerio de Justicia, Agricultura, Consumo, y actualmente estoy adicionado a la Secretaría de Estado y Función Pública del Ministerio de Agenda y Función Pública. Por todo ello, os animo a que consideréis el sector público como una opción profesional y os animo a aposentar. Muchas gracias. Gracias.